Hola amigo de YouTube, aquí es Thunderwolf y les traigo un nuevo video de Minecraft Bueno, vamos a jugar unas partiditas de Skate Wars con dos amigos llamados Asking Medusa Y el otro Ninja Junior Y pues Ninja Junior tiene una skin de mujer Hay que... ¡Vamos para allá! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Asking Medusa? ¿Qué onda Asking Medusa? ¿Dónde estás? No... Repórtate Repórtate ¿Dónde estás? No sé, no te veo Yo tampoco te veo Vamos Ahí está A ver... Cofre... ¿Cuánto es? Ahora sí, ¿dónde estás? Pues en una isla, ¿no? ¿Cómo está la isla? En el cielo Descríbeme, ¿cómo es? ¿Azul? No, 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 la isla Verde Café Con hoja Con árbol ¿Cómo estás tú? Yo estoy aquí ¿Eh? Tengo... Eh... Un casco de... Me muero Y... Ahí está Listo, morro Ya la cambie, cholo Vengate Vengase, pues Ya la cambie, carnalés Vengase, vengase Ya la cambie Ya la cambie Ya la cambie Otros Ya morí Otros 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 Equipo de puente es ese Otros Qué pedo No vi Ahí también lo mataron Agravear 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 Ya Listo ¿Dónde estás, matito? Ah, estamos al lado ¿Dónde, dónde, dónde? Al lado Torquea 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 No A ver ¿Dónde hay más cofres? Cofres ¡Cofres! Ahora, ya se me te va the llamada Corre 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 A ver, uff Ah, si eres tú Voy por qué Otras Creo que si me salgo Como que ya te pasaste, ¿no? Otras Aguas, aguas, flecha Queda, queda, yo me cubro aquí Otras Corre, corre Otras, me dio la cosa Uff Perro Perro Ah Eh, 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 no, no, tranquilo Te tiro, te tiro Te veo como un poquito lagueado Quítese Quítese Pues el Dac te va a ayudar a matarme Ah, si, ¿quieres guerra? ¿Quieres guerra? Hay un hacker En el medio Bueno, cargo Voy por ahí Monta el perro Está allí Están allá peleando Corre, corre, corre Jodemos, ah, son tines, espérate, espérate, son tines Ah, yo lo, hombre, yo lo, yo Dale, 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 dale Otras Toma en tu face Otras Me mandó a montar Me mandó a volar Ay, me mandó a volar Puto hacker Vámonos Ay, gané, gané ¿Qué? Lo maté con mi Oh 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 Ya me iba a morir Con él Con él, con él Con él Con el lava Con el lava Con el lava No tengo al lado a nadie No están malditos Alfredo Que diga Ninja 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 Creo que sí se metieron a gravellar Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, 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 sí Yo no veo a nadie Pues No sé Ve Que chingado pasa Oye, cómo va Mi ritmo bueno para gozar Oye, cómo va Mi ritmo bueno para gozar ahí 3, 4 en tu isla más arriba del árbol tal vez, pero eso dije 4 ¿dónde estabas? en una isla te veo está dando un tiro en medio te ayudaron al caso, ¿verdad? si voy contigo ay, 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 ay no, no te mueras ay, ay, no ¿te cayiste? si ah, si, miré tu muerte no ostres, tranquilo ah, ay, 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 ay tranquilo hombre ahi viene me pone el aire ostres, ostres ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Murilla también, eh? Eh... Eh, no Eh... 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 Vamos a... Toma Ahora no me va a hacer... Ah, ya matando a esto también Jeje Ok ¿Dónde vas tú? Mmm... A ver... Voy por ahí Voy al medio Uh, está arriba Está arriba, eh ¿Dónde está? Eh... No, no está arriba, pero... Ya va... Ya va para allá Vale, vale, está parado, está parado Ahí ve, a ver Te va a caer abajo, eh Che, que ya está arriba, ahí te... Estás caiendo para abajo ¿No lo ves? No, no, no Espera, tranquilo Ahí arriba de ti Arriba de ti Mira, se cayó Se cayó, abajo, abajo, abajo No, no, no Abajo, abajo Derecha, abajo No, 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 no Ven donde estaba, donde estaba, rápido Donde estabas Donde estabas Donde estabas Al otro lado, al otro lado Ahí, ahí, derecho Derecho Ahí, abajo, ahí abajo Abajo, ahí abajo Toma, toma Eh, ole, 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 ole Ole, ole, ole Ole, 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 ole Bueno, ¿a cuál entran? Skyland ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Skyland, Skyland ¿Abajo? Por eso, por eso A la izquierda, abajo Ok, ya Venga, venga Llegame Eh, por mí, te amo Tu Queda, tu Queda Ahora, watch my name Watch my name Watch my name No ¿Por qué no has hecho tus locuras? ¿Cómo? ¿Por qué no has hecho tus locuras hasta ahorita? ¿Tú locuras? Es que ahorita te siento sin energía ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues no, te siento sin energía, no has hablado un buen rato Ah, sí ¿Qué traes? Nada Nada ¿Qué traes, hombre? ¿Qué traes? No, está bien, güey Ojalá no te lo debo andar ahí como pendejo, güey Ah, no, me llega el compás, me llega el compás No, no, no Ah, alguien me... I, alguien me dio un flechazo por la espalda, güey Chale Te, te, vengamos No, güey, aparte que no he visto la... Aparte que no he visto la maya en una semana No, ya ves, ya ves Es por eso Ay, espérate, ¿quién me llegó? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te llegó? ¿Quién te llegó? ¿Quién te llegó? ¿Otras? ¿Quién? ¿Quién? ¿Otras? Eh... 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 ¿Hackers? No manches ¿Este de transporte? Ah, musrum, musrum Es el de honguitos, digo, el de zetas Sí, 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 sí Porfía, te veo Torguea Yo no te veo Sof 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 Eh 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 que 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 deuda me pusieron muy no ¿Mate me...!! Tírales ¿Que pear con esto... es legal? Tírales tírales tienes ehh Es que..... se bugea el mapa pues Aunque ser lo mataste equiparnos no se han comprado el kit vikingo? no, yo no tengo kit tengo nomas esta cosa de cambie color de la capsula pero no se como ponerla me la acabo de comprar oh, pues te tienes que dar opciones ostres ah, mira ese superman es hacker el que esta haciendo cuenta ya valimos le llegan, le llegan, le llegan ¿eh soy yo? no, 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 que le llegan al hacker ah ah, maté uno, que si no tienes la? no, yo no corre No se... oh, ok, ok Olé, 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 olé Olé Ah, güey Olé Otras Aguantate, tiene huevos Yo llegué Ah, pues a mí me están tirando con huevos Olé, 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 olé Eh, cuidado, no Nunca El culero, el culero no ha ganado Ay, qué mierda Toma Te tiro, chale Eh, eh, yo fui la carnada Eh, toma Eh, Thunder ¿Cómo? ¿Puedo darme el trono o de qué partida? Si, que, que, no, no hay cierta, no digo nada Luego me Me, este, me deportan Me reportan Jejeje Ya sabes, ¿no? No Eh, ese es No, me tiraron Oh, te maté Lo tiraste No Jejeje Lo siento mucho No sabía quién es Jejeje Me tiraste una flecha, ¿no? Si, si, si Aguanta el otro bato Aguanta el otro bato Aguanta el otro bato Aguanta gente, güey Ya sientan la victoria en mis manos, güey No sé tú Aguanta el otro bato 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 Quiere que te tires para abajo para que caiga el metenedor y quita el bloque y te caigas, eh. Cuidado. A ver, ¿dónde está? A ver, está abajo. Pero no te tires en el hoyo. En el hoyo no te tires, 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 no cambres, no te tires. Espera, ¿por ahí? ¿por ahí? ¿por ahí? No, ¿aquí? ¿Aquí? ¿Por qué no me dijeron que había parkour? ¿Por qué no me dijeron que había parkour? Ahí, ahí, ahí rompe ahí un DC. Ahí, ahí, ahí está. Vamos, tiene lava, tiene lava. Ostras, ostras. ¿Por qué no me dijeron que había parkour aquí, eh? No sabíamos. ¿Esta es tranquilo? No, no, no me dijeron. No, tu diferente. No, tu genom. Otra, otra, otra. Lo matabas, eh, ya se quedó hace bebida. ¡Salta, salta, salta! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Eh, eh, ole! Le lleva dos victorias. Sí, eh, ole, baby. ¡Eh, eh, eh, eh! Ese victoria, esa victoria va a ser bien. Bueno amigos, espero que os haya gustado el video. Suscribanse si son nuevos Den like al video Compártelo con sus redes sociales Y nos vemos pronto Creo que eso es todo Bueno, asistente Y adiós Adiós, amigos Adiós Adiós